Hola, soy Diego Galler, presidente de Galler Law Firm, y hoy quiero hablarles de la visa E2, la visa de inversión. Muchos creen que la visa de inversión en Estados Unidos es una visa que se obtiene por inversión de montos muy grandes, de medio millón de dólares o de un millón de dólares, pues hay una visa de no inmigrante que es esta E2 que les estoy contando hoy, que no requiere la inversión de esos montos. Con montos mucho más bajos se puede armar una empresa en Estados Unidos, se puede hacer una inversión en distintos tipos de empresas y poder obtener así la visa para poder llegar a Estados Unidos. En los tipos de cosas que se puede invertir aquí en Estados Unidos es bastante variado. Una puede ser, por ejemplo, invertir en un negocio desde cero, comenzar desde la nada, desde la constitución legal de la empresa. Después abrir la cuenta de banco e iniciar operaciones con aquello que uno quiere hacer en Estados Unidos. Una segunda opción es comprar una empresa existente. Si alguien está vendiendo una empresa y la quiere traspasar, uno puede comprar esta empresa y puede hacer la inversión en esta empresa. Y lo bueno es que ya tiene una empresa que está en operaciones y que es más fácil de probar para el gobierno americano que existe y que ya está funcionando, que es uno de los requisitos de la ley. O puede también uno comprar una franquicia, que son negocios modelos ya en general probados, que funcionan bastante bien y que con esto pueden obtener también, mediante una inversión más modesta, que es la que les estaba mencionando, una visa aquí en Estados Unidos. Lo bueno también es que con la visa E2 uno puede traer a esposas o esposos a hijos menores de 21 años. Y lo bueno también es que el esposo o la esposa, que sea el dependiente del principal, pueda obtener un permiso de trabajo para trabajar en lo que quiera. Casi, casi como si fuera un residente permanente en Estados Unidos. Esta visa que existe por esta empresa que uno está haciendo, le va a permitir poder tener esta actividad comercial en Estados Unidos. Se la van a dar por un tiempo, después va a ver que está renovándola y nuestro despacho va a estar apoyándolo en todos los procesos de renovación que haya que hacer, hasta inclusive poder obtener la residencia permanente en Estados Unidos. Nosotros contamos con una red de negocios y de profesionistas que le va a permitir a usted poder conocer, por ejemplo, cuál es el mejor negocio que puede obtener aquí en Estados Unidos, dónde ubicarse, cómo abrir una cuenta de banco, cómo poder hacer un website, cómo poder armar campañas de marketing. Contamos con muchos profesionales que los van a ayudar a ustedes a poder llegar a Estados Unidos de una manera más fácil y poder cumplir sus objetivos de una manera más cómoda. Si quieres saber más sobre la visa de dos y la visa de inversión y aquellos países que tienen este tratado de libre comercio por medio del cual se puede aplicar, visite nuestro website en www.galerloffirm.com Puede visitar también nuestras redes sociales, llamarnos en Estados Unidos al 832-365-0707 y puede hacer citas tanto en persona como citas online, por Skype, por teléfono, hay muchas formas en que nos podemos comunicar, así que visítenos y vamos a poder trabajar juntos para poder cumplir sus objetivos. Gracias.